Pero vamos, que coges mi bolso, tomas mi bolso y pesa lo suyo. Hola Vogue, soy Marzaura y os voy a enseñar lo que llevo dentro de mi bolso. Bueno, vamos a ver este bolso. Me gusta muchísimo, es muy amplio. Yo siempre digo que mi bolso es un poco como el bolso de Mary Poppins, porque puedes encontrar de todo. Primera prenda que os voy a enseñar, esta pasmina. Siempre la llevo, siempre la llevo conmigo. También además es un color que yo creo que funciona muy bien. Yo viajo muchísimo, entonces me sirve para que sea la almohada en el avión. Me cuido muchísimo la garganta porque tengo la garganta muy delicada. La tengo que la tengo hace más o menos 25 años, seguro. ¿Por qué le tengo tanto cariño? ¿Por qué la tengo tanto cariño? Porque me la regaló mi madre. Así que, aquí la tengo. Soy súper especial para los olores. Súper, entonces siempre llevo incienso. Estoy buscando, ¿vale? Porque también llevo aquí el aparatito para poder poner el incienso. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí, lo vamos a encender. Me encantan los olores a madera, los olores limpios, a lavanda. Como que me parece que le da una energía especial al ambiente. Bueno, pues con el incienso. Ahí mi templito. Vale. También imprescindible mi agenda. Soy también de anotarlo todo en el teléfono, en el iPad. Aunque el iPad no suelo llevarlo, suelo llevar siempre el teléfono. Pero la agenda todavía me gusta mucho escribir. Esta agenda, que como veis está, bueno, pues completita. Este, la tengo desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Así que siempre, siempre viene conmigo. ¿Qué más cositas? Porque aquí hay un pupurrí como de todo. Este, para hacernos test. Soy súper de tomar test. Manzanillas, siempre conmigo. Entonces, siempre llevo un par. Y como no tomo azúcar o intento no tomar azúcar, también siempre llevo miel. O sea, toca el vaso y dices, es imposible poder beberlo. Pues se puede. Súper, súper caliente. Bueno, también estos son imprescindibles que vienen conmigo. Yo tengo una marca de cosmético ya desde hace cuatro años. Entonces, siempre llevo unos imprescindibles, unos mínimos, que me funcionan muy bien. Bueno, mínimo. Para cualquier caso extra, cuando tienes así la piel un poquito apagada, siempre una mascarilla. Esto en cualquier parte. Si estás viajando a un avión o incluso en un coche, si tienes un viaje largo, 15-20 minutos, te aplicas la mascarilla y es que tu piel es otra, eres otra. Es, bueno, en fin, pum. Como que luminosidad a tope. Y siempre llevo también una cremita de bolsillo de Ocean. Esta es crema de colágeno porque también siempre, en cualquier momento, te la vas aplicando. Esta es buenísima, es la bomba. Y imprescindible, no salgo de casa sin el fotoprotector solar. Si mi bolso fuera un personaje de una serie, una caricatura, pues ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pero desde luego, sin ninguna duda, algo que fuera cómico, que fuera divertido, que me sacara la sonrisa. Yo te diría que la carcajada. Ah, bueno, importante también, por ejemplo, un antifaz. Por si vas viajando y necesitas dormir y la luz, yo no puedo dormir con la luz encendida. Imposible. Y entonces, ¿no? Si hay luz. Soy de las que tiene que cerrar todas las persianas, cada vez que esté todo más cerrado. Entonces, pues bueno. ¿Cómo no? Aunque no solo utilizo siempre el mismo, pero siempre un perfume. Y este de, ¿no? Que quede en el bolso. Un perfume este. En fin. ¿Unas gotitas? Bueno, esto me encanta. Y me encanta porque me parece monísimo. Es para los airpods, ¿vale? Aquí están. Pero además también, en un momento dado, te lo añades y también le das un toque especial al look. Así que este también lo suelo llevar siempre en el bolso porque me encanta más allá de que sirva para llevar los airpods. Ah, otro bolsito. O sea, yo no os he traído un bolso. Os he traído diferentes. Entonces, este bolsito también lo mismo. Imagínate, terminas el día de trabajar y no te da tiempo ir a casa y tienes que ir a cenar o a tomar algo por, no sé, tarde noche. Entonces, de repente te colocas el mini bolsito. Uy, que se me cae. Vale, momento monedero. Soy de monedero grande. Como veis, aquí va todo, las tarjetas, el dinero, en fin, todo. Y además también, a ver si lo encuentro porque a veces lo llevo, lo llevo hace mogollón, una virgen. Pues, Santa Eulalia, patrona de Totana. Me la dieron un, pues no sé, alguien que vino a verme una vez a un programa de televisión y me dijo, te va a dar muchísima suerte. Y soy muy supersticiosa, la verdad. Y no sé por qué, pero te estoy hablando de hace muchísimos, muchísimos años. Este bolsito, a mí me encanta llevar muchos bolsitos pequeñitos, la verdad. Soy una loca de eso. Y este bolsillo, este bolsito que podría ser para las monedas, yo tengo aquí dentro unos pendientes, unos aros. Porque también soy muy fan de los aros. Esto de mi último viaje a Los Ángeles, que fuimos a hacer una sesión de fotos muy, muy bonita. Y además aprovechar y tuvimos la suerte de que la última película que hice aquí en México, Un retrato de familia, tuvimos la sorpresa de que la seleccionaron en un festival de Los Ángeles. Y allá que nos fuimos todo el equipo, el director de cine, Adrián Zurita y todos los actores. Y entonces me compré, entre, bueno, pues en un ratito que tenía libre, me compré en Beverly Hills esta cajita que no sé, me gustó mucho. Y entonces aprovecho y aquí siempre llevo como le llaman ustedes curitas, por si acaso, aquí. Y ya para terminar, este es súper importante, este es súper importante, Tabasco. Yo, desde que conozco México, que ya hace bastantes años, claro, me enamoré del país y me enamoré del Tabasco, del picante. Entonces yo ya no sé comer si no hay Tabasco en mi vida, si no hay picante. Entonces, esté donde esté, si estoy aquí en México, evidentemente no hay problema, porque ya todo viene como tiene que venir. Pero si es fuera, pues yo voy con mis gotitas de Tabasco y a todo le pongo. Y por, ah, bueno, y luego ya, creo que aquí no hay nada más, no. Y luego ya, pues la típica cajita, siempre que llevas chicles o llevas este caramelitos, ¿no? Siempre, la llevo así. Entonces yo no sé cuántas piezas son las, la verdad no las he contado, pero son unas cuantas, ¿no? Bueno, Vogue, esto fue lo que llevaba hoy mi bolso. Tengo que decir que lo que llevaba hoy mi bolso, porque sí que es cierto que creo que el bolso dice mucho de las personas y también del estado de ánimo de ese día. O incluso no es lo mismo ir a rodar una película o ir a, como productora, a rodar un comercial. Quiero decir, dependiendo a lo que ese día, lo que vaya a hacer ese día, así de una manera o de otra, tiene que ver muchísimo mi bolso. Pero sí que es cierto que yo creo que todo lo que llevamos dentro del bolso dice mucho de las personas. Muchas gracias por acompañarme, Vogue. Ya sabéis, si queréis tener más contenido como este, pues ya sabéis qué hacer. ¿Dejo el incienso o me lo llevo? Pues, Vogue, yo creo que, como os decía al comienzo, yo creo que el incienso, además de que te da un olor maravilloso a la habitación o al set, donde estés, yo creo que además, no sé, son cosas mías, yo creo que además trae muchísimas buenas energías, así que este, si me lo permitís, os lo voy a regalar. El peine y, como no, la pasmina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!